Comanía vos que puta recuata tenes pedazo de verga Pedazo de mierda Gran puta cerota que sos mierda Pedazo de mierda que crees que el huevo moral no es igual que vos Pedazo de mierda Vos puta sos cerota de claras tenes que sos puta Ya trabajaste en bar cerota Si pues de plano en el bar vos me fuiste a coger Por eso andas hablando pedazo de mierda Cerota de mierda que puta Ya crees que toda la vida pade a los hombres Yo ya me casé que toda la vida anda golpeando a los hombres a pisar Le voy a coger un talegazo Dale pues hombre Sopame un talegazo Sopamelo Yo no tengo miedo Sopame talegazo Sopame talegazo Sopamelo vos Sopamelo Sopamelo vos Sopamelo vos Metemelo vos primero Sopamelo Metemelo vos Metemelo vos Que si Es que mira te voy a decir Ya me cansé wey Yo me cansé Vos no respetar porque tu mujer estando ahí Me tocaste la chicha y me querías tocar la nalga Esas huecadas no van conmigo vos pelón Si vos quieres que una mujer te respete Vos también respetar Vos no respetamos Vos no respetamos Vos no respetamos Si o no Usted se da cuenta La Cindy andaba buscando el que estaba con la nora Creo yo Se agachó Y le dijo así Y ella dijo respetar pelón Pero con la chingadera Todos ya saben muy bien Porque esa de la chocada Ahorita Bien con el otro pisado La estaban nalgueando Hasta la encontraron chimando Ahí si no dice ni verga ¿Cuanto me encontraron chimando? Ay dios pendeja Como que no te da la burra vos Y ella sabe con quien anda Ella sabe con quien anda Pero vos tenes que darte a respetar pelón también Porque están la tuve ahí No respetas No respetas Están la tuve ahí Para verlo entonces No siquiera respetabas Respete un poco Ella Ella le esta diciendo que respete Con decirle que respete No es tan poco Para que le diga a usted Que le zamparon un vergas Como que viniera yo Y Marco me tocara la dalga Usted se va a exputar ahí Pero mire pey No va a hacer algo Pero luego algo Lo va a hacer a usted sangra Baje un poquito a sus humos Usted quiere que le haga No Bien Es que mire pey Es que ahí estamos Los dos Y usted viene Y le hace así ¿A quién no le va a caer malo? Si Yo lo vi como le hice No se a decir Si porque la suerte Ya tiene que ser vendida Perdón Pero hay muchas personas Sandra Hay varios que le hacen así Pero son otras personas Pero son otras personas Vos teniéndote fuera Ya en medio mundo Andan guiando vos Hasta le pusieron a todos Aquellos pisados Shaquipo Le pusieron a este perro Pero ya se la abonaron Ya Por ahí dejalo Que no son aquellos Va pero por eso te digo Ah pero es que yo Pero que le hice yo Le toco la narga Pero como así molestamos Con ella Así molestamos la verga ¿Quieres que Milo le pegue una nalgueada a la fama? No mi wey Te va a malar No entonces Tienes que le pegue a la delante de ella Vos tenes que le pegue a tu mujer Pues si ¿Qué fue Josevio que le hizo así? Vaya que si es tanto así Tal vez te lo hace Milo Ahí se emputa pelón Ah ¿De qué? De que si te la nalguean Vos te vas a amputar Porque oye Va que te nalguea vos Ya que vos te haces la socada ¿Qué andas comiendo juchete iguana tierna? ¿Qué andas comiendo? Iguana tierna Iguana tierna Iguana Iguana No me la voy a comer Porque mira ya la chimó Ya estuvo ya Pues ya Esa no tiene nada que ver Que hasta la diabla Que hasta la diabla le dijo Bendita de Dios Que llega Milo Me llega Milo Como Milo se chimó la diabla Mi respeto pa Milo Si me chivoca el nico ¿Quién? Tanto que te llevo a la soca Ay es que nadie Mira como se le pone a Milo La nalga le pone a Milo Y el que vos estabas diciendo que ella tiene bueno El Milo estaba bien Si cuando le levantaste la palda Vos que puta que eres Con el si juegas al cielo Con el si juegas al cielo Con el si juegas al cielo Pero pelón no ¿Pero quién sacó que Milo le pegara en la nalga? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo? No Lo que pasa es que estamos diciendo que si le hacía pelón Si Milo me llega a pegar en la nalga Pelón se va a enojar ¿De qué? ¿Bijeme enojo? ¿Pasó que le pagan a tu mujer? Si no te le van para la nalga Le van a enojar cerrote ¿Por qué vos lo haces adelante de ella? Pensaba que ella no quiere Pero es que ella sabe muy bien de que es chingadera ¡Chingadera la verga! ¿Sabes que me fue el mundo del grupo de nanas? ¡Chingadera! 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 De aquella vez que la besaste ¿Vos sabías? ¿Y usted si podía tocar con la Natalia? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Chingadera! 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 ¡Pero es que Sandra! ¡Pero de ese cuento! ¡Pero solo un beso! ¡Pero solo un beso! ¡Usted no sabe haber respetado! ¡Qué huevo! Lo suyo solo fue un beso también Sandra ¿Usted no sabe haber respetado el mundo? ¿Pero a usted le gusto? Pues si Me encantó A mí me gusto también besar la lengua en el cantil ¿Quién es más rico Milos que usted? ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Te cuento de lo que está diciendo! ¡Cobracha! ¡Cobracha! ¡Está mal! ¡Vaya! ¡Vaya y con Milo! ¡Vaya y Salma! ¡Jajaja! ¡Ere mía! ¡Vaya está acabando! ¡Mira! ¡Tiene sed! ¿Y vos le vas a hacer? ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Pero si! ¡Me sale la diabla! ¡Me sale la diabla, Pelón! ¡Pelón, me sale la diabla! ¡Vaya, Pelón! ¡La sandra se acuenta el día que Pelón dijo! ¡Sí! ¡Qué hace conmigo el diabla! ¡Te voy a poner una buena chimal! ¡Vaya, Pelón! ¡Se acuenta la diabla! ¡Se acuenta la diabla! ¡Vaya! ¡Dale diabla! ¡Qué pisa! ¡Seguro! ¡Va a reventar la trompa! ¡Por putos y chuchos! ¡No, hombre! ¡Usted se va a vengar también! ¡Usted se va a vengar conmigo! ¡Pero que Pelón se anima a besar a la diabla! ¡Pero que Pelón se anima a besar a la diabla, Pelón! ¡Yo estoy agregando a los chicos malditos! ¡Una le puedo perdonar, pero a dos no! ¡Ya ve, Pelón! ¡Aplántese ahí! ¿Usted quiere que chucho o qué? ¡Chucho! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mira, algo loca, la sandra! ¡Pesa, hombre! ¡Pisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que pida la jugada en la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pelota va! ¡Y Pelotas de ahorita pierdas que ya están menos calientes los dos! ¡Sí, ya están calientes! ¿De qué rato la anda abajo en el guía levantándole la falda? ¡De la turrumbado! ¡Aaah! ¡Coche! ¡Me voy a recorrer! ¡Ya se caliente! La sandra se maneja buen pan, Alma. ¿Quién carga calzón, Pan? ¡Ah, bien! ¿Enseñen? ¡No, no, carga! ¡Ah, me lo enseño! ¡No carga! ¡Miren, carga! Tu trampa para la mascarilla, mira, se le nota. ¡Aaah! 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 ¿Cómo quiere decir? ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Para que mire a la gente! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Que Pelotas dice! ¡Mira, Milo lo quiero disfrutar! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Hasta así! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Milo agarró la onda! Acordate que Milo no perdona nada. Milo se va con todo, ¿verdad? Como vos no te ha heredado tu papo, Milo ya lo ha heredado. No, pero el burro es que está regalando ahí el cerrote. ¡Va! ¡Va! ¡Va a engasar a la chava! ¡Ay! ¡Que tengo tres tareas! ¡Tengo tres tareas! ¡Ya! ¡Mira! 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 ¡La mansión la verga! Yo lo que le dije nada más que yo tenía... Y le dije yo pero de mentiras que tenía una parcela y tenía ganado. ¡A bombajo! Y le dije que tenía ganado y tenía un montón de gavinas, le dije nada más. ¡Era mentira! ¡Era ahí mamá! ¡Era ahí mamá nada más! ¡Va! ¡Era mentira! ¡Las vacas de tu abuelo! ¡Ajá! ¡No es mentira! Y él no, nada, tenía Sandra. No tenía ni mierda, hasta ahí en un corral no iba a ir a vivir. Donde íbamos hasta así, aquellas garrapatías chiquitín. Ahí quería que vivieran, que puto es para vivir en esa mierda, mejor que voy para la casa. Pues... Ahí en aquel cochinero pisado. Prefiero un cochinero. ¡No! ¡Pero donde hay mierda! ¡No es caca de vaca dormir uno! ¡Caca de vaca! ¡Caca de gente no es caca de vaca! ¡Pero ahí había caca de vaca! ¡Animales! ¡Pues no importa! ¡Pero por lo menos ahí! Yo no iba a dormir con las vacas a la par, las vacas se la parió mi huevo. ¡Caca de gente también! ¡Pero qué bien que estaba viviendo allá en la casa! ¡Ah! ¡Qué bien que vivía allá en la casa! ¡Ah! ¡Vivía allá! ¡Porque yo sabía que me merecía vivir allí! ¡No! 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 ¡Nobre! ¡A訓! Stine! ¡No! la gana me esta besando porque no te quiere dijo pues ni miedo a ti porque le esta dando un beso no le para que horas? se quito la mitad que horas? que horas? que horas? cuanto mide? se quito la mitad mira se rie mira se rie cuanto mide? dígale cuanto mide el mio asi usted sabe muy bien miramola miramola no hombre cuando esta bien Paraguay ja puta mi país pues si dígale yo que pa mi huevo mira mi huevo mi huevo mi huevo no me la quitan yo que ve la estabas vendiendo coche si yo la quiero mucho a ella si mira esta le compre crema mira esta mi pelo quites la crema no me he bañado no no hombre la sandra es colo los dos no se han bañado la sandra ya se bañó como huelen a sobaco los dos huele a la sandra esa gran macho es comida la sopa la que viene desde la camisa ahí tienes tapada tu sopa ah si va vos no y yo se ya la tiró la mierda no ya se la va para dentro la el la va a recalentar mas tarde ya tiene su comida pero por que empezó a pelear pelón con la sandra pues fue que le tocó la nalga es que le iba con la sandra y respetarle le dijo la sandra sabe que no es que ve que dice hable fi y le dijo pelón un tubergazo te vas a sampar venite pues la sandra y sampamelo vos lo que pasa es que aparte de bromear aparte de bromear de empujarse uno pero vos sabés muy bien como que viniera a la cindy y le hiciera así de banque de uno o que la cindy tuviera marido y viniera a la cindy y le hiciera así me está golpeando hombre usted la agarra con serio esa mierda usted me está golpeando usted pega uno de los talguates talguates papito me duele pobrecito madre sin polvo de perda a usted le gustara pelón pelón se acuerda que era pelón ah se ve que ese día el pelón andaba dando nalgadas a la que le dio banora y usted me una nalguea Sandra si pega dos pelones a las ondas fuertes el si nalguea deja de Sandra deja de nosotros que le pegue no hombre este maldito juega duro pero ese pegue como que en la cama en la cama no me duele porque me lo mueve pero que le pegue a todos los huevos mira como a Oxi está rastándome 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 hace los toros hace los toros está brava que es brasa está brava que estoy mi mujer que culpa tengo yo de que usted no le caiga nada venga se la vamos a parar no me chingues ya te dije ya no le lee pero no apruto que no es que no me pare hoy si ya llevo a su altura mi pelo loca mi mamá esta lejos no se me duele no se me duele No se puede que... Mi mierda, no se para, no se puchiname Vabosadita Vabosadita por las de feliz Ay, pero ese mierda me morí Lo peor que te digo es que mira fe Me la mató la falda, lo voy a dejarme ¿Le vieron su nariz? De aquí se me levantó Vieron su peluco Vieron sus trompitas Vamos a salir Vengo a mi envase Vamos a ir a la playera ¡Vuelete! Tres minutos después está llamando a la Sandra Llamando a los bomberos Que se mueran cero Puro maicero, puro ganadero El león me gana a mi Me gana, peluco Es porque yo no soy de fuerza Eres que incómodo No hay artigo, papá Eso es sobado Cuando le tiró la cabeza Ayer le volé verga a un Al pasajero fue el que le metí un padre de la casa Fue el puto, un gordo Le agarró y le dijo Si fuera así estuviera así Si fuera así estuviera así Y no aquel pues Si fuera así estuviera Si fuera así estuviera Solo amenazando gente ¿Qué le dije el que venía para acá? Poquito loco ¿Qué le dije? Loco No, no tiene verga, usted tiene puza Loco 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 Loco